¡Hola Robianos! ¿Qué tal? Me conoceréis de los Robcats, esta vez me uno en forma de vídeo, voy a ayudar a Juan, el pobre no da abasto. Y aquí me tenéis, me quería estrenar con un gran juego, he pensado mucho y bueno, me he decidido por todo un clásico, que mejor que Quake 2, para comenzar esta nueva andadura. Y voy a intentar echar una partida lo más frenética posible para ver qué tal se juega a un juego de este tipo en Nucleus Grif. Allá vamos amigos. Bueno, vamos allá. Ponemos el juego en nivel medio, para ver qué tal se da un shooter de este nivel. Bueno, no he jugado mucho, os comento un poco, tenéis movimiento libre de cabeza, podemos mirar a nuestro antojo donde queramos y con el ratón movemos el arma. Para hacer giros rápidos os recomiendo el ratón. Para hacer giros fácil. Y vamos allá. El juego, deciros que se ve alucinante. Es una pasada. Es que ya no se hace un juego como este a lantaño. Me imagino que al mar cuando vio sus creaciones diría, joder. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, de momento vamos a por nuestra recortada. Hay una parada obligatoria por aquí. Aquí tenemos. Esto es una joya. Ahora, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? Buah. No os podéis imaginar cómo saltan los pedazos de Carmen. Sorpresa. Buah, se juega bastante, bastante bien. Una pasada está dentro del wey. Vale, aquí he paqueteado un poco. Escudo. Ya no hay juegos con escudo, eh amigos. Ahora la vida se va recargando por obra divina. Bueno, este es el inicio. Vamos allá. Vamos a empezar un poquito la pistolita con esta gente. Un juego donde el estrafe es importante. Está chulo cuando te disparan, ves venir el proyectil. Parece que te va a dar. Tiene que haber reventado yo antes. ¿Quién me está disparando? Ostras, amigo. Bueno, aquí se pone un poco más en serio. Como se me duece el pobre. Vamos a invocar a nuestros amigos de... ¿No viene? Espero que se coman la... Vaya, hombre. Flipe. Amigo. Estoy muerto. Un poquito de munición. Me está disparando. Primer nivel listo. Seguimos. Sin palabras. Por ahí creo que me dan la... la metralladora. Es un botón. Vamos a estrenarla. Parece que no va a... Lo mal del todo. Que bien se apunta. Que bien se apunta. La verdad que hace tiempo que no me... Divertía tanto con Oculus. Que jugando a este pedazo del juego. ¿Van? Bueno, vamos a seguir aquí. Que bien. Un escudo nunca ha venido mal. El enemigo se ha quedado ahí De vida muy bien Por aquí Más munición Muy bien Lo avanzamos Vaya, la ha salvado, el otro le ha hecho de escudo Qué juegazo, no me canso Por ahí creo que luego necesitamos las llaves Mierda Mierda exacto, bueno, de todas maneras vamos a ir a por la llave Que por arriba está cerrado Entramos Por allí Limpiamos Un botón Por amigo Tampoco hay juegos ya en los que hay que buscar llaves Abrir puertas Calmado Un amigo Un amigo Y por aquí Los que hayáis jugado ya A juegos Imagino que muchos Sabréis a dónde voy Sabréis a dónde voy ¿Dónde estaba esto? Por aquí Un regalo para la vista La Cracker Y vamos a estrenarla Por aquí Bueno, a ver qué tal funciona. ¡Pero esto! Bueno, va mal. ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Muestro perrito! Bueno, este sí me he enganchado bien. ¡Munición! ¡Como este juego siempre lo vamos a necesitar! ¡Y seguimos! ¡Pero esto! ¡Ve! ¡Pero esto! No os recomiendo mucho subiros a los barriles. Wow, como me ha esquivado el colega. Nada, como voy a disparar al suelo. Nada, que se pelean entre ellos. No peleéis, hombre, sois amigos. Juego de vida. Este amigo este. Parece que hice sorpresa. Parece que no se llevan muy bien entre ellos. Wow. Yeah. Madre mía, el colega. Como me mola disparar con esto aquí. Wow. Yeah. Sin munición. Madre maldito. Wow, voy un poco perdido. ¡A ver! ¡No, no, no! Bueno, aquí se me ha traído. ¡Oh, yeah! Bueno, aquí termina mi partida. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!